El gobierno anunció un ajuste en la tarifa por el consumo de energía eléctrica domiciliaria del 0,5% para todos los usuarios y de 2,3% y 11% para quienes superen el consumo de los 500 y 1.000 kWh, respectivamente. El ajuste comenzará a aplicarse a partir de junio. Daniel Alejandro Rocavado, director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, informó sobre la forma adecuada en la lectura de la factura de luz, ya que por fuera también incluye la tasa de aseo urbano y el alumbrado público. Para poder dar tranquilidad a nuestros consumidores, el último ajuste tarifario que tuvo la Argentina, por ejemplo, refleja un 32%. En Bolivia estamos aplicando este ajuste del 0,5% y esto demuestra que la tarifa en Bolivia aún sigue siendo la más baja de la región. Indicó que las tarifas varían si está en la categoría domiciliaria o residencial, general o industrial. Además que la tarifa en Bolivia aún sigue siendo la más baja de la región. Podemos apreciar el universo de consumidores que están a 2.374.000 en la categoría domiciliaria y los porcentajes a los que hacíamos referencia. El 97.28% tienen consumos menores a 500 kWh a mes, el 2.18% se encuentra entre 501 kWh y 1.000 kWh a mes y tan solo el 0.54% tiene un consumo superior a los 1.000 kWh a mes. Brindó también detalles sobre algunas maneras efectivas para ahorrar energía. Un consumo promedio de 116 kWh a mes para una familia tradicional que puede tener en momentos de calor un ventilador, en momentos de frío una estufa y no exceder los 500 kWh a mes demuestra nada más que los consumos por arriba de 1.000 kWh realmente hacen un derroche de la energía. Por supuesto tenemos dos periodos estacionales del invierno y del frío. Por supuesto en el invierno las estufas jugarán un rol importante, harán su aporte en el consumo y en el verano en el lado del oriente los ventiladores y los aires acondicionados. Sin embargo creemos que la cantidad de usuarios que realmente exceden en los consumos son muy pocos y por qué no poder llegar a ellos creando conciencia en el uso realmente eficiente de la energía.